En la parroquia Divino Niño Jesús se cumplió Bingo Bazar con el objetivo de recaudar elementos fundamentales y primordiales para el uso de las personas de quienes visitan constantemente esta parroquia. El llamado se le hizo a la comunidad con el fin de contribuir a las ayudas necesarias para la elaboración de este bingo. El objetivo de ello es siempre poder recaudar algunos fondos. Hemos adquirido una cantidad de sillas que se nos hacen necesarias para nuestras celebraciones litúrgicas. Mucho más ahora cuando llega la Navidad, estamos en este proyecto del Santuario de Ocesano del Divino Niño Jesús, pero todavía no tenemos esa construcción. Por tanto celebramos en la parte externa donde se hace necesario que la comunidad esté cómoda. El párroco dio a conocer cuáles serán los premios que harán parte de este bingo. Asimismo expresa su gratitud a los habitantes del sector quienes con su aporte contribuyeron a la realización de este evento en el que se busca el bienestar de la parroquia. Gracias a todos los benefactores, materiales, espirituales, de todos los regalos que nos han llegado. Siempre nos llegan muchos elementos de electrodomésticos, bicicletas, los hornos microondas que nos han donado. Igualmente algunas donaciones en efectivo que son premios que vamos a compartir. No tenemos un premio mayor como tal, pero sí tenemos muy buenos premios que miembros de la comunidad, de la parroquia y de Barranca Bermeja nos han hecho llegar. El mensaje por parte del párroco es la colaboración que desde el sector de la comuna 4 y diferentes de la ciudad de Barranca Bermeja se puedan generar. Siendo esta la manera de conseguir lo que hace falta en la parroquia Divino Niño Jesús.